Las autoridades han dicho que está documentado el desvío de recursos en la llamada estafa maestra y que Emilio Cebadúa podría decir a dónde fue a pagar ese dinero. Si se sabe, ¿qué información podría aportar Cebadúa? ¿Qué nos puede comentar al respecto? No tengo yo tampoco mayor información sobre eso. Es un procedimiento de la Fiscalía que está establecida en la ley. Es una especie de testigo protegido. Tiene un nombre. ¿Es criterio de oportunidad? Criterio de oportunidad, sí. Según este procedimiento, quien contribuye, quien da información para que se implique a más personas, sobre todo de alto rango, y la autoridad que investiga tenga elementos suficientes, se le considera al denunciante una disminución de su posible pena. Esto se usa mucho en el caso de Estados Unidos. Lo que acaba de suceder ahora con el procurador de Nayarit. Luego también allá procuran recuperar el dinero, que eso también aquí debe de aplicarse, la reparación del daño. Y son instrumentos o procedimientos que antes no se aplicaban y que ahora la Fiscalía los está llevando a cabo. Yo lo veo bien. O sea, nada más que no tengo información, ni le mando a decir a nadie que se acoja a ese procedimiento para perjudicar a otras personas. No hacemos eso. Confía que la colaboración de este exfuncionario pueda dar un mayor avance en las investigaciones de la estafa maestra, debido a que Rosario Robles lleva varios meses de tener procesada. Yo tengo entendido que esa investigación está bien hecha. que ya hay bastantes elementos. No sé qué aportaría adicional. Todo lo que se aporte para recuperar el dinero es público, pues es bueno.